Opel logró buenos resultados en el mercado de caza en el mes de mayo. Según datos internos, la cuota de mercado combinada de los vehículos de turismo y vehículos comerciales ligeros aumentó hasta alrededor del 6%, mientras que en 2023 había sido del 4.3%. Alrededor de 15.500 nuevos registros aseguraron un crecimiento del 33% en comparación con el mismo mes de 2023. En cuanto a los vehículos comerciales ligeros, Opel registró un aumento del 65%, con una cuota de mercado del segmento del 9%, comparado al 5.5% de 2023. El Opel Corsa también mostró mejoría en el mismo mes respecto de 2023.